¿Interrumpo un momento íntimo? No, Eduardo, no interrumpí nada. Ah, bueno, menos mal. ¿Terminaste con tu turno, amor? Sí, terminé. ¿Vamos entonces? Sí, vamos, vamos, vamos. Chao, Vir, nos vemos. Chao. Chao. ¿Me querés decir por qué no hablaste con Eduardo Caneto? Te dije que le hicieras la simpática. ¿No me escuchás? Cuando te hablo no me escuchás. Sí, mamá, te escuché. Lo que pasa es que ni siquiera me lo crucé en el hospital. De verdad, no lo vi. ¿Pero de cuándo pensaba que tenés que cruzarte con la gente? Si no lo cruzas, vas y lo encontrás. Tenés razón. Claro que tengo razón. Yo siempre tengo razón. Vas, te acercás y le decís que estás de su lado. ¿Entendiste? Sí, mamá, entendí. Me cambia la cara. Sé simpática. Mica, mostránle los dientes que tenés y una sonrisa tan preciosa que tenés. ¿Por qué no la mostrás? Demostránle que sos mucha mujer. Mirá, preciosa. Sí, sí. Está bien, mamá, por favor. Porque tuve un día terrible en el hospital. Me quiero ir a dormir. Buenas noches, mamita. Aquí, apágalo. No soy yo. ¿Me escuchaste? Si no, mamá, perdoname. ¿Hasta mañana? Ah, está mañana. Doctor Zavala. Doctor Zavala. Buenos días, señor Canedo. Buenos días. ¿Necesita algo? Sí, en realidad estaba buscando a Cecilia. ¿No sabes dónde está? Ah, no, me parece que todavía no llegó. ¿Para qué la busca? Bueno, me parece que eso es algo que no te interesa a vos. ¿No te parece? De todos modos, si la ves, decíle que la estoy buscando. Espere. Yo le pregunté lo que le pregunté porque usted y yo me parece que podemos llegar a un arreglo. ¿Arreglo? ¿Qué tipo de arreglo? Yo estoy de su lado, señor Canedo, y puedo hacer cosas por usted. Por ejemplo, averiguarle dónde está Cecilia. ¿Y qué pretenderías a cambio de ese favor? El puesto de jefa de enfermeras. Me pertenece. Soy la mejor enfermera de este piso y Raquel Vidal me lo quitó utilizando bajezas. ¿Y por qué me contás esto a mí? Porque sé que usted tiene el poder para conseguírmelo. ¿Qué me dice? Lo siento. Vas a tener que ofrecerme otra cosa a cambio porque a Cecilia la acabo de encontrar. ¿Sabes quién estuvo hoy? ¿Viste, don Raúl? Sí. ¿El viejito ese que no se quería sacar la ropa? Sí, sí. ¿Qué le pasó? Ah, tuvo un pico de depresión. Sí, le hicimos un electro y una rima severa. Yo debo estar igual. ¿Cómo? Me encontré con Canedo y me apretó en la entrada del hospital. ¿Qué te dijo? Que me olvide de Cecilia, que no la vea más. Este tipo se piensa que es el dueño del mundo, el rey del mundo, que uno tiene que hacer lo que a él se le ocurre. Está completamente loco. Pero ojo con ese Canedo, ¿viste? Que no es un tipo que habla por hablar. Es un tipo muy pesado. Sí, sí, yo lo sé, Diego, yo lo sé. No me puedo olvidar de ella, yo soy así. Yo tampoco, te puedo entender. Bien, entonces se la va a tener que bancar. Ahora, yo necesito ver a Cecilia, me importa muchísimo y alguien le va a tener que parar el carro a este tipo. ¿Y si alguien querés ser vos? Sí, 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 la tenés bien puesta y me gustó, te banco, te banco. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, sí. Eh, doctor, ¿qué pasó? Se pudrió todo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Está Cecilia con Canedo a los gritos. Yo no sé más que ser, a ver si para los gritos. Vamos, vamos, te digo, te venís conmigo. Y Eduardo, por favor, soltame que estoy trabajando. No te voy a soltar, soy tu macho. La está lastimando. Pero vos no te metás, ¿quién te conoce? ¿Quién me conoce? ¿Qué pasa acá? Oiga, suéltela, por favor. Otra más. Por favor, Eduardo, por favor, te pido. Ella no necesita abogados defensores, así que no se metan, ¿entienden? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Suéltela, suéltela, suéltela. Usted tampoco se meta que no es asunto suyo, ¿me entiende? Se equivoca, señor Canedo. Todo lo que pasa con mis enfermeras es asunto mío, suéltela. ¿Pero qué quiere jugar? ¿San una mujer maravilla? No, no estoy jugando a nada, se lo puedo asegurar. Así que no siga porque se va a arrepentir. No se metan ni conmigo, ni con mis enfermeras. Había resultado brava la jefa de enfermeras, ¿eh? Que sea el presidente de la cooperadora no le da derecho para venir a patotear a nadie. Y mucho menos a las enfermeras que estamos trabajando. Está bien, tampoco es para hacer tanto escándalo, señor. Doctor Porta, ¿a usted le parece por lo que estoy pasando? Mire, no sé a qué está acostumbrado usted, pero acá, a las mujeres, se las respeta. Así que salga inmediatamente de esta guardia, si no quiere que llame a la policía. ¿Me entendió? O necesita que se lo vuelva a repetir. Ándate, Canedo. No me peores las cosas. Está bien, está bien. Si es lo que quieren, ya me voy. Con vos, Rubia, voy a hablar en otro momento. Chao. Bueno, buenas tardes. Permiso, amigo Porta. ¿Está bien? Sí. Cuida. Bueno, bueno. Tranquila, ya se fue. Tranquila. Toma. Acá tenés. Gracias. ¿Te sentís mejor? Más o menos. Lo único que quiero es que me traiga la tierra en este momento. No, no digas eso. Ya pasó. No, no pasó. No, no pasó, no pasó. No tenía que pasar eso delante de todo el mundo. No me tenía que pasar eso. Me siento muy avergonzada. No sé con qué cara mirar a la gente. Raquel tuvo que saltar para que me dejara en paz. Está, y Raquel se desubicó porque empezó a los gritos para que todo el mundo crea que ella es la salvadora. ¿Cómo que si no hubiese sido por ella? Si no hubiera sido por ella, hubiera saltado yo. O cualquier otra. Por favor. Es la única que tenés que confiar acá. Es en mí. Vamos a trabajar. Mejor. ¿Querés que te cubra? ¿Que trabaje por vos? No me importa. No, no, no. Estoy bien, gracias. Perdóname que te pregunté dónde vas a ir a vivir. No sé. Todavía. ¿Querés volver a casa? Yo puedo hablar con mamá y va a estar todo bien. Ella no se va. No, gracias. No. Es que vos necesitas a alguien que te mime un poco, que te escuche. ¿Qué piensas en vos? Que te traiga un vasito de agua cuando lo necesitas y que te abrace y que te mime un poco. Quedé tranquila. Tranquila, no te va a pasar nada. Te voy a cuidar. Tranquila. Te voy a hacer, no sé, no encuentro. Muévete. A trabajar. ¿Eh? ¿No tenés otra cosa que hacer? Sí, tengo muchas cosas que hacer. ¿Y vos qué pasa? ¿No soportás a la gente ser feliz? Bueno, 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 bueno. Siempre en mi mente. ¿Qué pasa? Dios. ¿Qué pasa? ¿Pero qué querés? Me vas a matar de un susto, mamá. Por Dios y María Santísima. ¿Qué querés volverme loca? Salí de acá. Habíamos quedado que no venías más acá. Habíamos quedado que ibas a hablar con Caneto. No, yo no sé nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ay, mamá, no me pasa nada. No me pasa nada. Anda, por favor, que tengo que seguir trabajando. Tengo que trabajar. Contéstame lo que te pregunté. ¿Hablaste o no hablaste con Canedo? Mamá, no hable con Canedo, pero confía en mí. Mira, yo te juro, te lo juro, que voy a hacer todo lo que me decís. Pero ahora andate, porque no quiero que Raquel te vea, por favor. No, me importa muy poco, Raquel. Y ahora que encontramos la manera de sacarme del medio... Bueno, contame. ¿Qué? ¿Le dijiste algo? ¿Qué? ¿Qué? Mamá, Canedo estaba muy ocupado, pero yo me voy a encargar. De verdad, ahora anda a casa, que yo después te cuento. ¿Qué es eso? ¿Pero vos qué te crees que me vas a sacar a mí como una bolsa de papas? ¿Eh? Cuidadito conmigo, ¿eh? Me vas a conocer si me tratás así, ¿eh? Un momentito. Está bien. Perdóname. Perdóname, no sé lo que digo, mamá. Bueno, ¿qué le dijiste? ¿Qué pasó? No le pude decir nada, pero... Pero pasó algo. Que nos puede venir muy bien. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Raquel y Canedo discutieron a los gritos delante de todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien. Ya se puso de enemiga. Qué bien. Sí. Sí. Bueno, así que ahora déjame a mí, que yo voy a hacer todo lo que vos digas. ¿Sí? Anda, ándate de casa. Yo después te cuento. Bueno, y tranquila. Hacé lo que tenés que hacer. Sí, mamá. Bueno, bueno. ¿Cómo cambian las enfermeras cuando salen del hospital? Dios mío. ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Te estoy esperando, ¿no? ¿Dónde está Cecilia? Le puedo dar esa información y todas las que usted necesite. Muy bien. Te escucho, querida. 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 Te escucho, querida.